Presentamos el proyecto para el primer Código Electoral de la provincia. Impulsamos la boleta única de papel, el debate obligatorio, la paridad de género y más herramientas para garantizar elecciones ágiles y transparentes. Vamos a tener un Código Electoral que va a ser claro, que se va a votar, se va a debatir en esta legislatura con la participación de toda la ciudadanía porque es un proyecto para la ciudadanía. Vamos por una provincia con más calidad institucional. Gobierno del Chubut. Hacemos futuro.